A casi dos años del fenómeno costero que afectó a múltiples centros educativos de la región, el cerco perimétrico de la institución Virgen de la Puerta de Roma se mantiene en abandono. El director que continúa en funciones no obtiene respuesta alguna. No, no tenemos ninguna, hasta el momento no tenemos ninguna acción en relación a nuestro cerco perimétrico. Pero nosotros hemos enviado un oficio a la Municipalidad de Casagrande porque ellos son los que tienen que hacer el seguimiento ya con respecto a esta actividad que es la construcción de nuestro cerco perimétrico. Pese a que se remitió un informe de lo sucedido a la Municipalidad de Casagrande, la reconstrucción parece lejana para el distrito. Javier Ríos teme que para este verano 2019 se repita el mismo evento de hace dos años. No, no, no tenemos ninguna respuesta. Bueno, nosotros estamos tratando de acomodarnos a las circunstancias. De verdad ya se va a cumplir más de un año, ¿no? Más de un año que estamos con este cerco perimétrico que se nos ha caído. Pero, como le decía anteriormente, nosotros estamos trabajando en el primer patio. ¿No se han dado robos, percances por este tema del cerco perimétrico que, bueno, hasta ahora no? Bueno, al inicio sí, pero gracias a Dios en estos últimos días, en estos últimos meses no ha ocurrido ninguna situación de robo. Los ambientes no han registrado robos o disturbios, pero el peligro es latente. Pese a la llegada del gobernador regional y muchas promesas, no se avizora una luz de esperanza. Sí, bueno, estamos nosotros tomando las previsiones del caso. Vamos a tener que poner nuestro material a buen recaudo. Y, bueno, la conversación en este caso con nuestras autoridades para cualquier circunstancia difícil. Ya también fin de año, fin de clases, ¿cómo va todo por el colegio? Sí, estamos bien. Ya nuestros niños están hasta el 21 de diciembre, donde estamos realizando una actividad relacionada con la Navidad, que es un festival de villancicos. Y luego ya veremos qué día vamos a hacer nuestra clausura del año escolar. Estas declaraciones fueron dadas en las afueras del local antiguo de la UGELASCOPE, donde se donó material en desuso a varias instituciones de la provincia.